Vamos a ver si nos sale clara esta charla para hablar de lo que siempre hablamos, del ser humano, de qué es eso del ser humano. Podéis pensar que no está trastornado por este tema de la humanización del ser, pero es que vemos cosas que a mí me sorprende. Me sorprende ver que la persona en sí haya perdido esa identidad humana, que la persona en sí esté pendiente de divertirse, de salir por ahí, de viajes, de ir al pub, de ir al bar, de ir a la discoteca, de ir a moverse, de tener que esquiar, de tener que andar en auto, andar en moto. Pero ¿por qué tantas cosas? Si lo más sencillo es ser humano y ese artificio que estamos creando de las personas que piensan que la vida es divertirse, es solo y exclusivamente un artificio. ¿De qué te sirve divertirse si después no puedes transmitir a tu descendencia o a tu pareja o a tu amigo o a tu alumno o a tu empleado o a tu jefe? No puedes transmitirle aspectos de humanidad. ¿Y cuáles son esos aspectos de humanidad? Son muy simples. Nosotros dentro de nuestra humanidad tenemos al ser instintivo animal, a ese animal humano, que se mueve por instintos, que necesita alimentarse, que necesita acobijarse, que necesita protegerse, que necesita reproducirse y cuyas necesidades son ajenas a nuestra percepción de las cosas. Nosotros no somos capaces de impedir esas necesidades, sí somos capaces de controlarlas e incluso de asumirlas y adaptarlas a nuestras necesidades particulares, pero no somos capaces de eliminarlas porque esas sí que son determinadas por la naturaleza. Ahora, lo que no está determinado por la naturaleza es el qué tanto me voy a alimentar, qué tanto me voy a proteger, qué tanto me voy a hidratar o qué tanto deseo controlar el órgano reproductor o el órgano alimenticio o el órgano de producción, el instinto de producción. Todas estas cosas, sí, nosotros podemos programarlas, cambiarlas, pero no podemos eliminarlas. Estamos todos hechos para protegernos en caso de peligro, para alimentarnos en caso de hambre, para huir en caso de ansiedad o miedo, para angustiarnos en caso de temer algo, de estar inseguros. Todas esas cosas las sentimos todos. ¿Y qué es la humanidad? La humanidad no es de más ni menos que el dominio que tenemos sobre esas cosas. Nosotros podemos dominar los instintos, podemos dominar las virtudes, podemos dominar las habilidades, podemos dominar el celo, podemos dominar todas estas cosas como nuestras capacidades emocionales, intelectuales, conductuales. Eso lo podemos hacer. Bueno, y si podemos hacer eso, ¿cuál sería la humanidad? La humanidad nuestra sería aquella que se asemeje con la naturaleza. Y la naturaleza nos dice que todo está conectado, que todo es conectivo. Entonces la humanidad debe ser conectiva, sin fronteras, sin límites, sin rechazos, sin vergüenzas, sin temores, sin tener que desechar al otro por su apariencia, por su forma de ser, por su forma de comentarse, por su forma de comportarse, por su forma de compartir experiencias, por su lenguaje, por sus costumbres. Entonces, ¿por qué tenemos que rechazar al humano, al otro humano, simplemente porque nos parece distinto o nos parece diferente? Es absurdo. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no existe ningún animal que rechaza al otro animal por su apariencia. Sí, lo rechazan porque si es el predador de su especie, lógicamente, va a protegerse. Pero en esos casos se escapa del animal, pero si ve que ese animal no está buscando presa, puede convivir con los leones tranquilamente y verlos como descansan o como... La naturaleza es conectiva y es conectiva porque es dual. Dentro de la naturaleza existen aspectos, emisores y receptores, causales y consecuentes, padres e hijos, macho y hembra, estambre y pistilo. Todo eso existe en la naturaleza. Y nos dice a nosotros que también debemos de tener ese tipo de actitud natural, de aceptar las dualidades complementarias, porque se complementan. El padre y el hijo se complementan en el parentesco, en la consanguineidad. El masculino y el femenino se complementan en el género. De generar, de poder generar, no de degenerar, sino de poder generar. La causa y consecuencia son coincidentes. Todo efecto es la causa, así como la causa se manifiesta en el efecto. Todas esas cosas existen, están ahí, son naturales. El hombre debe aceptar esa complementariedad. Y cuando ve al más torpe, tratar de responsabilizarse por educarlo. Y cuando ve al más inteligente, respetarlo por ese bien que ha conseguido. El respeto proviene de ese bien que el otro realiza y que a mí me sorprende por su bondad. Eso es respeto. El dejarlo, tolerarlo, dejar que haga lo que le dé la gana, es simple y llanamente indiferencia. Y es muy distinto la indiferencia del respeto. Luego, ¿cuál es esa condición que nos hace humanos? Nos hace humanos el afecto, el atender, entender, estar atento a las necesidades del otro, a las necesidades fundamentales, lógicamente. Tampoco es ser tan bueno que se aprovechen de ti. Pero sí, atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del otro. ¿Qué es la humanidad? Es el buscar y comprender aquellas razones que son justas. Y son justas porque son constantes e inmanentes. Son justas porque siempre y a todos convencen. Siempre y en todo convencen. Esas son las razones verdaderas. Ahora, la razón que simplemente te convence a ti porque lo crees, no garantiza que sea verdad. Eso es humano. Es humano el ser sincero. Es humano el ser amable. Es humano el ser responsable y respetuoso. Y es humano también el compartir incondicionalmente siempre y cuando sean aspectos fundamentales los que te piden. Porque si tú has conseguido cortar un árbol y te viene el vecino y te dice Oye, compártelo conmigo porque tiene que ser incondicional. Y yo no hice nada, pero tú que tienes un árbol, compártelo conmigo y vamos a calentarnos con la leña de ese árbol. Pues no. No es para compartir de esa forma para que el otro se aproveche. Ahora, si ves que el otro tiene mucho frío y no tiene con qué calentarse y tú lo puedes cobijar con la leña de ese árbol, ahí se entrega. Eso tenemos que comprender cuando el otro es pillo y cuando el otro es un verdadero necesitado. La pillería no es necesidad. La pillería es una forma de aprovecharse del otro y eso no es bueno porque estás alimentando al egoísta. Y ese narcisismo al final os separa, os divide. Ahora, si el otro realmente lo necesita en esa necesidad real, tú puedes ofrecerle ayuda y ser humano en ello. Luego, nos hemos transformado en artificios civiles. La civilización nos hace ser distintos en muchas cosas. Por supuesto que en la civilización hay muchas bondades, muchos beneficios que nos entrega. Pero hoy en día la civilización nos está entregando algo que es patético. Nos está entregando una naturaleza artificial. Nos estamos transformando en artificios. Y esos artificios no construyen nada. Cada vez vivimos más aislados. Ya no tenemos la seguridad de que nos vamos a casar o no porque ya no sabes si esa persona va a ser leal y fiel a ti durante toda la vida o va a ser leal solamente durante un par de años mientras le estés dando la platita que necesita para esto y para lo otro o mientras él pueda hacer esto o lo otro o ella pueda hacer esto o lo otro. Es decir, estás condicionado a esto o lo otro. Ya no sabemos si vamos a tener familia o no. Ya no sabemos si vamos a tener una casa compartida o no. Porque hay patrimonios que no comparten la misma vivienda. Uno vive en su aposento y otro vive en su aposento y están todos aposentados en distintos sitios y son pareja. Y hay parejas que ya no son pareja, que ya simplemente son a ritmo. Y hay hijos que ya no saben si su padre es este o es aquel o es el otro. O hijas que no saben si su madre es esta o cómo debería ser una madre, cómo debería ser un padre. Ya hemos perdido todo tipo de naturaleza humana. Nos hemos transformado en artificios muy raros, realmente muy raros. Y esos artificios tan raros hoy en día están exigiendo su integridad. Pero ¿quién te dice cómo ser íntegro si todo el mundo está pensando que no existe integridad? ¿Quién te dice cuál es la verdad si tú estás pensando que todo es relativo, que no hay verdad? ¿Quién te dice que existe una naturaleza rectora si somos todos agnósticos y no creemos en nada? ¿Cómo puede uno crecer sin convicciones? ¿Cómo puede uno crecer sin razones justas? ¿Cómo puede uno crecer en el afecto sin afecto? ¿Cómo puedes sentirte más seguro sin un convencimiento racional que te asegure? ¿Cómo puedes hacerte más responsable sin respeto a las necesidades máximas? No puedes. Estamos cayendo en una especie de degradación que en lugar de ser evolutiva es involutiva. Estamos transformando en niños patéticos, en niños tontos, en niños que solamente buscamos nuestra apetencia particular. Todos, aunque tengamos 80, 90, 100 años, somos mentalmente adolescentes, carecemos o adolecemos de la comprensión de lo que es ser maduro humano, humanamente maduro. No, hoy ya no existe el humanamente maduro. Cuando te preguntan quién eres, tú eres arquitecto, soy ingeniero, soy abogado, soy médico, soy... Eres un mono, un muñeco que trabaja, eso es lo que eres, una máquina laboral. Pero yo estoy preguntando, ¿por quién eres tú? ¿Cuál es tu naturaleza humana? ¿En qué te distingues tú de lo humano que tiene el vecino o que tiene el hermano o que tiene el pariente? ¿Qué es lo que tienes? En lugar de decir, no, yo soy un ser humano, estoy desarrollando mi integridad humana, es decir, estoy desarrollando mi sensibilidad, estoy desarrollando mi conocimiento, mi convencimiento, estoy desarrollando mi responsabilidad. Ya he cumplido con ciertas metas, como son la de encontrar cuál es mi origen, mi identidad y mi propósito. Y una vez que lo comprendo, lo estoy madurando, estoy desarrollando esa capacidad de dominio sobre mis instintos. Ahora ya me regulo en lo que como, me regulo en lo que duermo, me regulo en la hidratación, me regulo en una vida sana para tener un cuerpo saludable. Y además me regulo en las relaciones humanas con los otros, atendiendo, entendiendo y estando atento a sus necesidades, porque de esa forma me conecto, nos conectamos los dos. Y seduzco con afecto, persuado con verdad, motivo con el ejemplo de lo bien hecho, para conectarnos aún más, para que podamos atraernos, podamos confiarnos y asegurarnos y podamos ser fieles a la conexión humana. Porque con el otro yo le explico también la naturaleza humana y nos conectamos en la humanidad. Y de ahí eliminamos el artificio. Esa idea la tuvieron muchos durante mucho tiempo en la historia. Los hippies que se iban a California hace unos años atrás, se iban a buscar el amor, a buscar la belleza, a buscar... En el fondo estaban buscando tres cosas. Satisfacción, seguridad y bienestar. Satisfacción, seguridad y bienestar. Si yo tengo satisfacción, seguridad y bienestar, humanamente me voy a sentir feliz. Pero necesito la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Necesito la seguridad, el convencimiento, las razones justas de saber qué es lo que es ser humano. Porque eso es lo que más me interesa. A mí que me interesa saber de autos, o saber de películas, o saber de bailes, o saber de boxeadores. ¿Para qué me sirve? A mí lo que me sirve es saber qué es lo que soy. Yo soy un ser dual, tengo un animal humano que vive de los instintos y que con un poquito de agua, con un poquito de comida, con un poquito de luz y una cobija y un sitio donde cobijarse vive perfectamente y no necesita más. Con eso ya está. Ahora, para ser feliz necesito satisfacción, seguridad y bienestar. Y esa satisfacción, seguridad y bienestar me lo da la forma en como yo me comporto, la forma en como yo convivo. Y para convivir existen normas de convivencia que me dicen que tengo que ser seductor en el afecto, que tengo que ser persuadir, que tengo que persuadir con el conocimiento certero y que tengo que motivar con el ejemplo de lo bien hecho al otro, para que el otro responda motivado, convencido y atraído. Y las normas de comportamiento me dicen que tengo que atender, entender y estar atento a las necesidades del otro. Y de esa forma, si el otro me atiende, me atiende y está atento, me atiende. Vivimos coincidiendo en lo humano, porque eso es lo humano. Porque se ha perdido la compasión, se ha perdido la cooperación, se ha perdido la entrega voluntaria. Hemos perdido casi todo lo que es humano y nos hemos transformado en gente reducida, ensimismada, nihilistas, egoístas. Y que buscamos solo el agrado, solo el bienestar, solo el divertirnos, solo el pasarlo bien, como si pasarlo bien nos hiciera cada vez mejores. Pasarlo bien es divertirse, te puedes divertir en cualquier momento, en cualquier cosa. Pero eso no te asegura los vínculos intrafamiliares, eso no te garantiza que vas a tener una pareja leal o fiel, que vas a tener una descendencia leal o fiel, o una descendencia convencida de los mismos atributos de humanidad que tú conoces. No te lo asegura. La diversión no te asegura nada de eso. Lo que te asegura eso es que tu descendencia concuerde contigo en el mismo convencimiento de la naturaleza humana. Y lo que te asegura esa confianza es precisamente eso, que ambos sepan por ambos lados cómo desarrollarse humanamente en el aspecto sensible, en el aspecto cognitivo, en el aspecto productivo. Que ambos, en paralelo, sepan cómo controlar los instintos, cómo dominar el celo extremo, cómo evitar que el celo se transforme en recelo, y ese recelo después sea motivo de rencor, de rechazo, de separación entre personas. Entonces, luego, el buscar esa naturaleza humana, original, debería de ser la meta y el camino de cada uno para poder encontrarse a sí mismo y sentirse íntegro. La integridad, la autonomía, la libertad, son aspectos humanos. Pero pensamos que la libertad es hacer lo que nos dé la gana, libre albedrío. ¡Qué palabra tan estúpida! Libre albedrío, como si la libertad fuese el libre albedrío. La libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todos. Porque si yo no opto por aquello que es válido siempre y para todos, voy a tener a uno. Voy a tener a uno que me va a estar rechazando, reclamando o acusando, porque ese uno no está beneficiado. Luego, la libertad es la capacidad de optar por el bien, bienestar global, por el bien de todos, por el bien común. La libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos. Eso es libertad. Y el respeto es precisamente eso, es esa sensación que te produce el bien que el otro ha hecho. El bien que el otro ha hecho te inspira respeto. Así lo respetas porque hizo un bien. Pero si no ha hecho nada bien, ¿qué respeto te amerita? ¿Respetáis a las personas cuando tienen una posición social de liderazgo y resulta que no ayudan a nadie? No, a los líderes que destrozan sus naciones y las transforman en miseria. ¿Cómo vas a respetar a esos líderes? No se puede, pero sí respetas a aquellos líderes que mejoran la situación social, aquellos líderes que protegen, aquellos líderes que inspiran esa motivación a emprender, esa motivación a ser mejores. Bueno, quería simplemente conversaros de este tema porque es importante que comprendamos lo que es la humanidad. Si dejemos a un lado tanto tiempo de escuchar, está bien que escuchéis música, que veáis televisión, que veáis cine, que salgáis. Está bien, todo eso está muy bien. Pero buscad lo importante. Aquello que es importante siempre tiene que ser lo más urgente. Lo otro viene por añadidura. Y lo urgente es desarrollarse intelectual, emocional y conductualmente para poder tener más atractivo. El atractivo no es algo que uno se crea, no por ponerte un maquillaje bonito te transformas en atractivo. No, la atracción viene de dentro. De dentro viene ese atractivo. En la sinceridad, en el respeto, en la responsabilidad, en el cumplir con aquellos compromisos a los que te has comprometido. De ahí viene la belleza o el atractivo. Bueno, os dejo con este pensamiento, que como todos mis pensamientos son míos, son muy tranquilos, muy sencillos. Y bueno, espero que os sirvan a vosotros también. A mí me sirven. A mí me recuerda en cada día que tengo que humanizarme. Y en ese humanizarme trato de cambiar, aunque soy tan imperfecto como cualquiera, porque en esto todos estamos igual. Todos somos imperfectos. Yo cuando miro a la gente, los miro esperando imperfecciones. Yo no los miro esperando, oh, tiene que ser perfecto. No, yo ya los miro y ya sé que tienen una catástrofe mental, que tienen una catástrofe en la vida, que tienen un puf, y me va a venir con todos sus reclamos, con todas sus acusaciones, con todos sus rechazos. Pero yo lo veo como el distinto a mí, en lo mismo. Yo también rechazo, yo también acuso, yo también reclamo, yo también hago lo mismo. Pero al comprender que eso es parte de lo inhumano o parte del artificio social, trato de no enganchar con ello. Trato de librarme de ello y decir, bueno, bien, está bien, sí, protesta porque la calle está sucia. Pero hagamos un ejercicio. Ve tú por un lado, yo por el otro y vamos a ver si somos capaces de limpiarle, a ver cómo nos sentimos. Vale, lo limpias y después empiezas a reclamar de nuevo. Bueno, eso debía haberlo limpio al vecino porque esa es la calle del vecino, ese es el lado del vecino. Bueno, entonces si vas a meterte dentro de esa dinámica, al final te estás destruyendo tú mismo. Es mejor hacerlo y sentir la satisfacción de que hice algo. Si los demás lo aprecian, bien, si no lo aprecian, yo hice algo. Yo lo hice. Y como yo lo hice, yo me siento contento conmigo mismo. Independientemente de cómo nosotros lo vean. Ese es un ejemplo, un ejemplo que podemos observar, igual que el ejemplo de la templanza. Viene alguien con un problema que se te opone a ti. Esto es importante comprenderlo. El otro va a ser siempre distinto, va a ser diferente a ti. Y por ser diferente no hay ningún problema. Nosotros no atacamos las diferencias. Lo que atacamos es al opositor, aquel diferente que se opone. Porque aquel que sea diferente es diferente nada más. Es alto, yo soy bajo, él es blanco, yo soy negro, ese es rubio, yo soy castaño, ese es ojos azules, yo tengo ojos negros. Está lo mismo, está lo mismo. Esas diferencias no pasan. Pero cuando te viene, es que los ojos negros son mucho mejores que los ojos no negros. Ahí ya estás oponiéndote. Y en esa oposición, lógicamente, tú rechazas con la misma oposición. ¿Qué? Me dices a mí, los ojos blancos son mejores que los ojos negros. No, los ojos negros son mejores que los ojos blancos. No, los ojos blancos, lucha. Esa lucha la evita simplemente el templándote frente a esa diferencia y al opuesto y reconociéndola diferente. Nada más así. Ah, bien, me parece bien que tengas esa opinión. A ti te parecen mejor los ojos blancos, a mí te parecen mejor los ojos negros. Bueno, da lo mismo. Bien, estamos bien. Ningún problema. Sigue con tus ojos blancos, yo sigo con mis ojos negros. Y chao, se acabó. No hay ninguna lucha. La lucha se establece cuando dos opuestos se oponen. Con un opuesto solo no se lucha. Nadie lucha solo. Y si lucha solo es porque anda mal el coco. Para luchar necesitas de dos. Igual que para compartir necesitas de dos. Esos dos se eliminan cuando uno cede, cuando uno no quiere pelear. ¿Estamos? Bueno, os dejo, como os decía, nosotros hacemos talleres, talleres donde orientamos en este desarrollo personal, talleres donde orientamos también en pintura, en dibujo. Yo soy pintor y he estado mucho tiempo de docente, dando clases de arte y ofreciendo conocimiento de cómo utilizar los colores, cómo proporcionar los dibujos, cómo hacer cosas con las manos. Además, que a otros les sirven, si les interesa, y online estoy haciendo estas charlas. Así que os dejo con ello. Muchas gracias. Muchas gracias.